Venimos de aquí Vamos aquí Vamos aquí Y hasta allá Ok, un nuevo día, vamos para Tlaxcala el día de hoy, pero tenemos una horita para ir a comer, etc, etc Así que lo voy a aprovechar para ir al mall, al centro comercial Ya me voy, hoy solamente vine a comer y me regrese Si entré a una tienda de ropa, vi y de repente vi la fila que había para pagar y dije no, mejor no, mejor luego Hay algunas cosas que cuando sales de viaje ya se consideran necesarias casi casi Y una de ellas son los lentes, los olvidé y estoy sufriendo bastante, siento que me falta algo Otra cosa es que ya voy llegando el camión y a partir de ese punto una vez que me suba Tal vez la próxima imagen que vean ya sea de noche Porque subiéndonos al camión ya es puro viaje, puro viajar Ya llegamos al Palenque, ahorita voy a cenar aquí mismo en el Palenque, hay un restaurancito Y ahí voy a cenar, llegamos temprano Todo el día estuvimos viajando, todo el día estuvimos en carretera Primero de tocar, vamos a tocar aquí en Tlaxcala y después agarrar camino Hasta Oklahoma que son bastantes horas Ahí quedamos por hoy, nos vamos hasta Oklahoma Ok, ahí voy despertando, hay que desayunar Esto se me hace conocido es, creo que San Luis Mi voz suena así porque me voy despertando Parador turístico San Pedro Ya comimos, ya nos vamos Ah por cierto, un gusto saludarlos ayer Ya estamos en Nuevo Laredo En Prepe Casi, casi estamos en la línea Normalmente hay camiones, todo ese puente, todo ese puente, todo ese puente para cruzar Y ahorita nada más hay 1, hay 1, 2, 3 A ver cuánto tiempo hacemos Ya estamos en Estados Unidos La toma que hice ahorita la hice desde allá Ya cruzamos por acá Dimos la vuelta por acá Y llegamos hasta acá Un poco agobiado por tanto viaje Nos quedan bastantes horas más Pero, espero nos podamos ver aquí en el siguiente video Detallados